Bueno Ricardo, arrancaste bien en el metro Sí, fue 6-3-6-0 un partido con un jugador que tiene mucho futuro promete pero hoy me parece que estaba nervioso y cayó mucho él no jugué regular Le faltaba afinar la mano, ¿no? Me parece que sí, pero tiene muy buenos golpes Bueno, ¿y vos cómo te sentiste dentro de la cancha? Muy bien, muy bien regular muy regular, viste entraron rodas, no hubo grandes golpes pero entraron así que por aguantarlo alcanzó ¿A veces es necesario ganar confianza pasar la pelota y a veces recularme en vez de arriesgar tanto? Tal cual, tal cual, fue conservador pero bien, digamos ¿Te ponés algún objetivo para el metro? O jugar nomás los 7 partidos? Octavos, hay octavos Octavos, sí, octavos, cuartos pero segunda ronda digamos, queda entre los 4 mejores Tengo que llegar a a segunda ronda y octavos tenemos que ver un día me toca pero... Te tenés fe Bueno, perfecto, gracias Ricardo Gracias